No toca la piscina de Santa Montes, ya ves si toca atención la piscina Ay, de verdad, eh Uy Ay, bien Vamos, ya hemos ganado Encima que tienes que ir con el minijuego Oh, que pena No puedes llegar avanzando porque es el minijuego Oh, y si no Es muy perfecto, bueno No Ay, que da Chima Encima que supera Encima que inés supera Ya con Tiroláctilo Abranda de su camino Pero si ya con Tiroláctilo 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 para Nelly Un cuatro A ver si toca atención la piscina Gana de las tres ganas seguidas Álex Inés Un tres Vamos a ver El escondite Oh Es malo Prefiero atención la piscina Está aquí Toma Tiroláctilo Encontrado Y ahora Segundo Está el de tobogán Bien 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 Segundo Y el otro Está yo creo que En el barco O a lo mejor En el Aquí El último Puede ser En el avión En el avióncito Y He ganado Siguiente parte Tiroláctilo Tiroláctilo